Gracias, Patita. Me vuelve el alma al cuerpo cuando no dices que son tres horas. Se me hacen, de repente sí se me hace que son muchas, pero luego ahí andamos queriendo quedarnos una hora más. Pero bueno, vamos a ver. Gracias, Patita. Bienvenida. Y vamos a ver, Maggie, los santos, a ver si no se te subieron al cielo. Los santos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Maggie. Bienvenidos a Radio de Noche. Hoy se celebra San Enrique y San Joel. De verdad. Sí. Así es que felicidades a todos ellos. ¿Ves? ¿Ahora sí te gustaron? Eh. Muy bien. Pero fíjate que curioso porque, digo curioso porque papá era Arturo Enrique, pero lo supe ya que tenía yo como 30 años. Dije, pues qué bueno que me dices. Sí, hombre, muy atinado. Bueno, pues hoy es ya. San Enrique y. Joel. 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 Papá Joel. Papá Joel. El sí. Como la gente este que dice, ¿y ese quién es? Ahí en el mall. Papá no, eh. Pues mamá tampoco. Muy confundidos ellos. Confundidos. Muy bien. Pues muchas gracias, Maggie. Y como de costumbre, que nos da mucho gusto cuando hay gente aquí en el estudio. Nos da mucho gusto de veras. Y ahorita están con nosotros. Lorena Flores y Erika Orbe. Erika del Orbe. Del Orbe. Del Orbe en Nuevo Laredo y Orbe en Laredo. Les pedimos que se armen de los micrófonos, tienen un numerito, díganos cuál es. Hay un número que tiene premio. Cinco. Y no. Y no. ¿Me tomó premio? No, el ese. ¿Cuatro? No, qué bueno, el tres tiene una bolsa de palomitas. Pero bueno, pues muy bienvenidas, muchísimas gracias. Está el consulado de Nuevo Laredo en Laredo, Texas. El consulado de México. ¿En? Aquí en Laredo, Texas. En Laredo, Texas. Que nos da a nosotros muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Lorena, nos decías, platícanos tantito para empezar. Empieza. Como gusten. Como gusten. Ustedes ya vienen armadas. Bueno. Erika. Mira, pues primero que todo, muchísimas gracias. A ustedes. Magui, muchísimas gracias por recibirnos, por darnos este espacio en este programa. Es un honor para nosotros estar aquí y de las principales inquietudes que traemos es dar a conocer a toda la comunidad los tipos tanto culturales y en esta ocasión de un nuevo programa que estamos dando a conocer. El programa de, se llama Ventanilla de Asesoría Financiera, que es para el beneficio de toda la comunidad, que mi compañera Lorena les va a platicar al respecto de eso. Si quieren, platicamos un poquito de eso y luego nos vamos a la fiesta, a lo cultural. Muy bien. Lorena Flores. Lorena Flores, sí. Bueno, queríamos promover un programa nuevo, como comentaba mi compañera, que en colaboración con una organización financiera sin fines de lucro, se inauguró la semana pasada. Este programa es un programa de protección al patrimonio y asesoría financiera. Sí. Estas ventanillas tienen como objetivo general proveer capacitación y orientación sobre cómo proteger el patrimonio, así como asesoramiento financiero educativo, cultural y lingüísticamente competente, dentro y fuera del consulado general de México, con la finalidad de incrementar la educación financiera a la comunidad mexicana o de origen hispano. Que está en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos. Excelente, muy bien. Exactamente. La ventanilla va a servir como un espacio donde la comunidad mexicana se puede acercar o puede acudir para recibir asesoría personalizada completamente gratuita, acerca de temas de servicios bancarios, cómo abrir cuentas, cómo hacer transferencias a México, cómo ahorrar, cómo crear un presupuesto, cómo tener crédito aquí en Estados Unidos, cómo reducir las deudas. ¿Cómo no? Entonces, todo lo relacionado a lo financiero, esto nace dado a que, a pesar que la comunidad mexicana es uno de los grupos con mayor tasa de crecimiento aquí en Estados Unidos, se encuentra que es el mayor, tienen mayores dificultades al momento de quererse integrar económicamente. En comparación con otros grupos, esto ya es por temas de, bueno, de la falta de información de cómo se usan adecuadamente los servicios financieros, la barrera del idioma, está también la desconfianza muchas veces que se tienen hacia los bancos, o el mismo miedo de ser identificados como migrantes indocumentados. Entonces, por este motivo se convierte en una prioridad del gobierno de México, que nuestros con nacionales aquí en Estados Unidos cuenten con toda la información y con todas las herramientas necesarias para poderse desarrollar económicamente aquí en Estados Unidos. Exactamente. Hay un problema que nosotros hemos visto cuando son deportados a México, todos sus bienes se quedan acá en Estados Unidos, y no hicieron previamente arreglos para quien los pueda tomar y hacer uso de ellos. Exactamente. Entonces, con esta ventanilla también podemos ofrecer, dar ese conocimiento o esa información de, bueno, si me veo obligado a regresarme a México, ¿cómo le hago con mis cosas aquí? Porque ya tienen aquí su patrimonio, como quieran. Entonces, toda esta información es muy útil. Los invitamos a pasar al consulado general en un horario de 10 a 2 de la tarde. La ventanilla va a estar junto con la organización, los lunes y los viernes. Al igual pueden acudir cualquier día para información general o hablar al consulado para agendar alguna cita y poder platicar un poquito más a fondo acerca de su situación particular. Así es. Han de tener también quienes tengan cualquier duda pequeña que se las puedan resolver por teléfono. Exactamente. Que también lo tengan que dar la vuelta. Ustedes que no se ocupen tanto y deberás tomar casos que ocupen más tiempo. Pero qué buena idea porque historias, muchas, de que, ok, ya lo deportaron, yo tenía un ahorro, tenía una camioneta y estaba pagando un terreno y se perdió todo. Sí, exactamente. Hay un porcentaje donde dice que el 46.4% de la población hispana en Estados Unidos no usa los servicios financieros adecuados. Pudiéndolos usar. Exactamente. Que están en su disposición, solamente no cuentan con la información de cómo usarlos. No, pues va a ser una gran ayuda de veras. Exactamente. Igual los queríamos invitar, al igual que vamos a estar dentro del consulado, también vamos a estar participando en centros comunitarios donde vamos a tener alguna mesa informativa y dar talleres grupales acerca de este tema. Este, me gustaría mencionarlos. Sí, por favor. Bueno, vamos a tener el Back to School en Larga Vista Community el 20 de julio. ¿Larga Vista Community dónde será eso? Larga Vista Community Center está en la calle Cisneros, me parece. ¿Será el sur? Sí. Ah, ok. Muy bien, la gente que oye el nombre sí sabe, ellos sí saben dónde es, ¿verdad? Sí. Ok. Este, el igual vamos a tener otro Back to School en Santa Teresita Community Center. Ok. Ese va a ser el 3 de agosto. Vamos a estar en otro en Jim Hogg County Courthouse el 10 de agosto. Ajá. Vamos a participar en el 4th Annual Back to School UISD en LISD el 12 de agosto. Este, y esos son algunos de los eventos que tenemos por el momento, pero los invitamos a… Estás informando. Exactamente. Es, ya volviendo a la escuela, qué bueno que van a tener mucho que aprovechar de la información que les den para ya que entren a la escuela. Pero el otro está fabuloso, el de ayudar a que sepan usar los servicios y a dejar las cosas para prever para lo peor, ¿verdad? Exactamente. Y que pase lo mejor, pero buena idea. Exactamente. Muy bien, ustedes, qué bueno, ustedes muy bien, como dicen la raza. Gracias, Lore, Erika, a la fiesta, vamos a ver. Pues vamos a ver un poquito de los eventos culturales que se nos aproximan. Tenemos una convocatoria, queremos invitar a toda la comunidad para que nos visiten y realicen alguna, alguna, alguna arte plástica. Este es el programa en sí o la convocatoria se llama Muestra de Artes Plásticas Binacional. Este se hace en conjunto con Nuevo Laredo. Este es el segundo año que se hace. ¿Edades? ¿Abierto? Sí, es abierto. Muy bien, muy bien. Es abierto, pero, digo, existe un pero, pero igual también podemos recibir a los señores. La situación es que con el objeto de promover el principio de igualdad de género nació esta convocatoria, este concurso. Entonces, es para que las mujeres alcancemos a recorrer un nivel y estar en igualdad con los hombres. Entonces, aquí... Qué bueno, porque nosotros estábamos muy abajo, ¿eh? Qué bueno que ustedes se quieren emparejar. Que los queremos subir un poquito más. Si ya estaban muy arriba, qué bueno que nos van a esperar. Me parece muy bien. Bueno, eso me da mucho gusto. Esa perspectiva me da mucho gusto. Aquí la situación, pues sí, es enfocada a las mujeres, pero son bien recibidos también, toda la comunidad en general. Y como dices tú, artes plásticas, que pinten, que declamen, que... Es cualquier obra libre, o sea, es lo que quieran hacer. Muy bien. Vamos a estar... La técnica es libre, como tú lo comentabas, Arturo, es pintura, escultura, fotografía. Entonces, cualquiera de esas, de ese tipo de arte, sí, lo podemos manejar. Ya tenemos unos temas específicos este año también que vamos a promover. Y exactamente, de eso se tienen que tratar las muestras. La obra. Exacto. Ya se está inscribiendo muchas personas. Se están inscribiendo en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es en el Centro Cultural. Ajá. En el Centro Cultural. Ahí pueden asistir y van a estar inscribiéndose. Y aquí con nosotros es en el Centro para las Artes de Laredo, o bien también en el consulado. Laredo Center for the Arts. Muy bien. La consul está dando mucho trabajo aquí a Laredo Center for the Arts y nos da muchísimo gusto. Bastante. Estamos muy contentos de trabajar con Rosy, la directora, que también ella es muy movida y le encanta toda esta situación. Pues aquí estuvieron después de la muestra de… La exposición fotográfica de Agave Azul. Di Giorno, no, no es Di Giorno. El señor Bertelli, John Guido Bertelli. John Guido. Ajá. Aquí estuvieron, nos la pasamos muy bien. Nos quedó claro cuál había sido el trabajo y en el tiempo en que lo había hecho. Nomás estuvo dándose gusto, sorprendiéndonos y sorprendiéndonos y sorprendiéndonos. Ajá, ajá, ajá. Ah, sí, sí. De veras, mucho gusto. Un gran hombre, un gran artista, un gran ser humano. Y luego, casado con una mexicana, lo engrandeció, pero sí, en un ratito. Sí. Ahí sí se hizo grande. Así es. Qué bueno, pues nos da mucho gusto. Y este, de las obras que se inscriban y que entreguen, van a estar entonces… Se van a exponer. En los dos centros. Así es. Primero, la primera exposición la vamos a realizar en el… Se va a realizar en el Centro Cultural, el Nuevo Laredo. Ajá. Esta va a ser el 5 de agosto. Ok. Y el 5 de agosto, el 4 de agosto. Las que se… El 4 de agosto. Las que se inscriban y presenten en Nuevo Laredo. No, todas. Todas. Todas van para Nuevo Laredo. Muy bien. Todas van para Nuevo Laredo. Buena idea. Y va a ser en las instalaciones de la antigua aduana. Sí. Ahí se van a exhibir. A partir del 4 de agosto. Sí. Y a partir del 5 de septiembre, aquí en el Centro para las Artes. Igual, las de Nuevo Laredo también vienen para acá. Qué bueno. Sí. Entonces, digo, la verdad, quisiera exhortarlos para que participen más. Sí, yo sé. Sí, ya sé tus desesperaciones. ¿Cómo les hago entender que es muy importante? Ay, sí. Ojalá lo entienda. Sí. Y la gente que es creativa, que aproveche, que no se menosprecien porque muchas veces van a decir, no, hombre, ¿yo para qué? ¿Cómo crees? No. Y resulta ser que son buenísimos. Exactamente. Hay gente que hace maravillas. Hace maravillas. O sea, no juzguen ustedes. Ustedes, ustedes lleven y van a ver cómo la gente, no sé cómo lo juzgues tú, pero yo creo que en Laredo cada vez la gente está apreciando más el arte. El arte. Efectivo que sea, lo agradecen y lo aprovechan. Entonces, no se quede usted con la impresión que tenga usted mismo de usted. Ah, de lo que hace. Exactamente. Deje que la demás gente lo haga. Sí. Exactamente. Ojalá. Y yo creo que hay que dar ese paso, hay que arriesgarnos. Hay gente, en lo personal, no se me da yo ni coser un botón. Hombre, qué horrible. Qué horrible. No, hombre, yo también, yo no te hago, como les dije, no te hago un dibujo con cuatro palitos. Ay, ese es de los míos, Arturo. Sí. Pero hay gente que hace magia. Se les da muy fácil. Hace magia. Entonces, sí, todas esas personas, la verdad, nos encantaría que estuvieran. Sí, eso. Lo hizo, ¿qué está afuera, José? En un ratito. No. En una madera de esas de que se encontró tirada y en un ratito, o sea. Es que eso es arte. Muy hábil. Es que eso es arte. Pero, ¿qué te dice? No, hombre, no, yo qué voy a andar haciendo ahí, o sea. No. Y te hace esculturas y te hace los, esos. Pero no se tiene que poder pedir. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no puede ser, puede ser, puede ser, podemos hacer una excepción. No, hombre, le puedes decir que no está, ¿cómo se llama ahora los nuevos? Que no, no es ni uno ni otro. Ni, 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 ni hombre, ni mujer, este es otro, ni hombre, ni mujer, no se ha decidido todavía, está esperando cumplir la mayoría de edad. Buena idea. Está indeciso, está indeciso. Pero así debe de haber mucha gente. Claro, claro. Yo estoy segura que existe muchísima gente que tiene bastantes habilidades. Y es el momento de conocerlos. Oye, que trabajen el vidrio, la madera, la pintura, la escultura, cuando mezclan materiales también. Exactamente. Que se ve precioso. Sí, 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 exactamente. Ojalá, de veras. Sí, la verdad, sí, sí estamos esperando y como, como te digo, ya, ya hay gente inscrita, pero, pues, queremos ver más gente. Bueno, ahora, este es una muestra, va a, van a tratar de sacar algo de lo mejor o nada más va a ser la muestra. Va a ser una muestra y sí, y sí va a haber este, al, 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 sí, ¿verdad? Yo quisiera. No queremos, no queremos decir, ¿verdad? de esa sorpresa, no, yo quisiera que todas las personas que estén interesadas, que se comuniquen con nosotros al consulado, para ahí hacerles llegar todos los lineamientos y los requisitos este, voy a dar el teléfono directo de nosotros, del Departamento de Asuntos Comunitarios es el 956 269-6165 ese es el directo, verdad, tenemos el del consulado pero este es especial para este evento en realidad es especial del Departamento de Asuntos Comunitarios, ahí también pueden encontrar a Lorena para la asesoría financiera, entonces y también para cualquier otro asunto cultural social que tengan dudas, ese es el teléfono directo, de repente nos hablan que quieren hacer cita para un pasaporte, no lo hacemos pero los atendemos y los guiamos con mucho gusto. De Moldavia si, como no, yo les paso el recado hay veces que somos muy distraídos en serio. Sí, sí, pero este, pero no los atendemos como quiera. Qué bueno Sí, con mucho gusto. Erika del Orbe tu papá es Rafael del Orbe y Rendis. Qué bárbaro hasta el nombre te digo se le llena uno la boca para poderlo decir Sí. Felicidades por tu padre Muchas gracias. Felicidades por este trabajo tan bonito que están haciendo Muchísimas gracias. Y felicidades por estar siendo guiadas por una persona tan capaz Pues eso, eso, déjame decirte que estoy muy orgullosa de eso. Qué bueno que están, qué bueno Porque tenemos un gran ejemplo de jefa, nuestra consul Están haciendo muy buen equipo Es que la consul es una persona muy trabajadora, muy preocupada por la comunidad Fíjate, yo estuve en su primer discurso aquel 5 de mayo para ese canciono, aquel 5 de mayo Eran japoneses y ninguno Este, y dijo Vengo y muchas cosas van a cambiar Venimos a hacer cosas Y lo está haciendo Y desde que lo dijo no ha dejado de hacerlo No ha parado No, muy bien Muchas felicidades No, no ha parado Este, así rapidito Arturo también Tenemos un Existe otro Otro concurso de dibujo infantil Ándale Este, este Ya es el 22avo que se hace Ándale, qué bueno 2017 Muy bien Es este, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y como utiliza al IME El Instituto Mexicano Este, en el exterior Que somos Ah, claro De parte ahí en el consulado Este, para hacer las convocatorias Este es un Un concurso infantil Mundial Ajá Este Muy divertido Muy padre Hay temas diferentes Ajá Desde que En este momento Vamos a exponer aquí El próximo 20 de julio En las oficinas de Univision Que es 222 Luke Luke 20 Ajá Luke 20 Bob Bullock Exactamente Ahí vamos a estar A la una de la tarde Se va a hacer la exhibición De las 50 fotografías Mejores del 2015 Ah, ok Niños de 6 a 14 años Ajá Que participaron Y la consul personalmente Va a hacer entrega De un reconocimiento A dos niños De Que se Que se registraron Aquí en Laredo Ajá Este, que Se sacaron Mención honorífica Ah, muy bien Y la consul Les va a dar El reconocimiento Esto es del Concurso del 2016 2016 Muy bien Entonces Excelente Ajá Entonces, este Pues los queremos invitar A que asistan A todos los papás Que quieren llevar A sus niños También para motivarlos Desde chiquitos Tenemos que motivarlos ¿No? Es bueno Para empezar Muy bien Va a estar muy Muy divertido Ajá En nuestro Aleado Univisión Les va a dar un recorrido Por todas las instalaciones Y los estudios A los niños Siempre es muy emocionante Para el ver Claro Como funciona La artistia Entonces Pero si tenemos Un numerito restringido Así que esto sí Pues volviendo A los teléfonos 956 269 6165 Para que nos hablen Y se registren Perfecto Entonces, este Padres e hijos Los esperamos ahí Gracias Erika Y felicidades Lore Muchísimas gracias Lorena Flores Esperamos estar en contacto Para volverles a recordar De las fechas Y dónde es Ay sí Claro que sí Si nos invitan Aquí estaremos Con mucho gusto Gracias Nosotros vamos al corte Regresamos No se vayan Vamos a un corte Y regresamos Este es el 91 91.3 Buena costumbre Radio XHNOE FM 91.3 Estera 91 Con 50.000 watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estera 91 Ayuno 73.000 Saludos Tamaulipas